Buen día compañeros, bueno ahí podemos ver cómo quedó el arreglo de nuestra maquinita del balde para todos los compañeros, vea ahí está nuestra Caterpillar 320 CL que a pesar de sus años ella sigue trabajando para los compañeros dicen que esta maquinita es muy vieja cuántas máquinas viejas de estas quisiera tener usted compañero vea, no debemos de ser desagradecidos con los equipos que tenemos vea, esta maquinita es la que nos da de comer a nosotros y nosotros la consentimos, lo arreglamos y ahí ella maquina trabaja ella también se esfuerza por trabajar, nosotros también nos esforzamos por cuidarla el trabajo que le hicimos hoy y mañana madruga a trabajar normalita ahí sacan su arreglo del boom, con su arreglo del stick, con todos los trabajos que le han hecho ella trabaja, nosotros también vamos a llegar a viejos y también cuando nos digan, usted está muy viejo, ya no le podemos dar más trabajo así también son las maquinitas, vea, no importan los años que tenga ellas se esfuerzan por trabajar, así llegaremos nosotros también a diferente tiempo, ya cuando nadie nos quiera emplear y las ganas que tenemos de trabajar entonces compañeros, todas las máquinas merecen respeto feliz día para todos los soldadores y operadores y a todas las personas, bendiciones compañeros